Vamos a bailar y llegó el momento de mover esa colita, esa cintura y gente de la selva querida Suavecito, lo que te gusta Pónganse, pónganse, pónganse Te voy a dar la prueba de mi amor, porque es el tuyo, es mi corazón Te voy a dar la prueba de mi amor, porque es el tuyo, es mi corazón Solo te pido que me trates bien, que con cariño me sepas que eres Te voy a amar, te voy a amar, amor sincero, te voy a dar Te voy a amar, te voy a amar, amor sincero, te voy a dar Suavecito nomás, suavecito Trátame con cariño despacito, suavecito nomás, suavecito Se eres tuya toda la vida, mi amorcito Suavecito nomás, suavecito Trátame con cariño despacito, suavecito nomás, suavecito Se eres tuya toda la vida, mi amorcito No te voy a dar la prueba de mi amor, que con cariño me sepas que eres Te voy a dar la prueba de mi amor, porque es el tuyo, es mi corazón Solo te pido que me trates bien, que con cariño me sepas que eres Te voy a amar, amor sincero, te voy a dar Te voy a amar, amor sincero, te voy a dar Suavecito nomás, suavecito Trátame con cariño despacito, suavecito nomás, suavecito Se eres tuya toda la vida, mi amorcito Se eres tuya toda la vida, mi amorcito Trátame con cariño despacito, suavecito nomás, suavecito Se eres tuya toda la vida, mi amorcito Se eres tuya toda la vida, mi amorcito Te marcha con cariño ganar Se eres tuya toda la vida, mi amorcito Se eres tuya tono amorutoeta, mi amorcito Se eres tuya toda la vida, mi amorcito Se eres tuya toda la vida, mi amor hotop對